Hoy, por fin he podido grabar este reto que llevaba mucho tiempo para grabarlo ¿Se dedica al mundo de la canción? ¡Sí! ¡Opera un señor! No me da cuenta de nada La veneno No, no, no ¿No suena veneno? Parecida Bienvenidos a este canal, chicos y chicas, un domingo más Hoy, por fin he podido grabar este reto que llevaba mucho tiempo para grabarlo Y como han venido mis primos a comer a casa, a merendar Pues he dicho, vamos a grabar este vídeo porque mola un montón Porque tengo muchas ganas de hacerlo Y aquí los tengo Me ha costado convencerles, pero están Por aquí tenemos a Fito, el mejor cantante del Grupo Sin Fronteras El mejor Aquí tenemos a Raquel ¿Qué puedo decir de Raquel? Que le gustan los miguelitos Que se le da a comer de lujo Y por aquí tenemos al Rubén, el Mafia No, Arias, el Mafia Que le gusta mucho la bebida y el fútbol A María ya la conocéis Y bueno, vamos a empezar Para el que no conozca este juego Tenemos aquí escritos varios personajes famosos Animados, desanimados ¿Desanimados? De todo un poco Y vamos a hacer varias rondas Tenemos cinco minutos en cada ronda Y vamos haciendo preguntas Empezamos por el Fito Seguimos por la María Seguimos por el Rubén Seguimos por mí Y terminamos contigo O sea, vamos así ¿Vale? Empezamos Seguramente tengamos cástigo Todavía no lo hemos pensado Pero seguramente que el que pierda Tiene cástigo Una, dos Y tres Ya Chico o chica Chica Eh, vieja o joven 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 Eh, es el... ¿Los gitanos como nosotros? Sí Ya estoy harta de la gente Yo, yo, me toca, me toca ¿Soy chica o chico? Eh... Chica ¿Soy chica? No, chica No, chica ¿Soy gitana o gitano? No Eh, soy del mundo de televisión Sí Sí Vale Probablemente Venga, tú ¿Qué? Pregunta Pregunta Sexo masculino, femenino 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 Es real Sí Creemos que es real ¿Famoso? Sí Sí Se dedica al mundo de la canción Sí Esperando tu llegada Para cuando tú vuelvas En un día de abril Le mandamos un saludo desde aquí ¿Qué género canta? ¿Cuál flamenco? Fof, flamenco, pues ahí Le doy un poquito Gata, portugués Romano Hebreo Venga, voy yo Chico o chica Chico o chica Chica De Telecinco Hasta un Telecinco Hasta un Telecinco ¿Carmel Romana? No Eh... ¿Eda? Yo no he visto un Telecinco ¿Eda? ¿Major? ¿Major joven? ¿Major chica? Joven Eh... ¿Salvame? No No ¿Era hermano? No No Ya te queda Raquel Venga, que ya vamos a venir yo Vale, dale ¿Chico o chico? Chico Eh... ¿Famoso? Muy famoso Eh... ¿Cantante? Sí, canta A veces Sí ¿Actor? Pero no es cantante Sí, es actor ¿Canta alguna canción? Es actor ¿Español? No Venga, que se ha acabado el tiempo Venga Venga Dos minutos ¿Jóven, viejo? Joven, tú ¿Es del culto? No Eh... Uff... ¿Flamenco? Sí ¿Es el artista de flamenco? Sí Ahora es el artista Se va a hacer artista Se va a hacer artista Eh... La... Es que no sé cómo se llama ¿Quién? La Sylvie, ¿sabes cómo se llama? No No Yo soy chica, ¿no? Eres chica Y no soy gitana No Me ha dicho Y está en la televisión ¿Tele 5? No ¿A tela 3? No Ha estado en algún programa Pero no es a tela 3 Es influencer Sí Y yo la conozco Sí Es muy conocida Sí Muy, muy conocida ¿Tienes pelo negro o rollo? Sí, negro ¿Es guapa? Sí Sí Bueno, normal Es española, mami Sí, es atractiva Es atractiva Eh... ¿Mónica Naranjo? No 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 Vamos a darle una pista Porque queda poco tiempo Es gitana Es gitana Sí Vale Es gitana Conocida Sí Tiene muchos seguidores Sí Sí, sí, sí Canta flamenco Rumano, árabe, hibreo Sí Cristiana Canta flamenco Rumano, árabe, hibreo Sí Cristiana Su propio estilo Yo te he dado dos pistas Sí, venga Venga, yo Yo Eh... ¿Es periodista? No No ¿Nara Álvarez? No Jorge Gabriel Vázquez No Es presentador Ah, es chica Sí Es presentadora Bueno, ahí, ahí Esma García No No ¿Me hagas una pista? ¿Me tenéis que dar una pista? Eh... No, es gitana Es gitana Oculito, 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 oculito ¿Y es corriendo? Para que te encamines ¿Chincha? Sí Sí Venga, corri con el canado Sí Me ha dicho que cantaba flamenco Sí Y está empezando ahora Yo pongo también Le podemos dar una pista No, no canta flamenco Le gusta el chocolate Sí Carla Sí No, no No, pista, pista Yo pido pista ¿Tú? Yo pista Eh... Eh... Mucho dinero Mucho dinero Georgina Sí Es del TikTok Es del TikTok Sí Cristiana Canta árabe Canta romano Corre que se acaba el timbre Es del rubio Es moza Sí Es rubia Es amiga de la... Es mis amigas de la... Se hace arreglados para ir a la iglesia Es mi amiga Es su amiga Del TikTok Ah, la guerrera del cuerpo Sí ¡Corre, corre! La quieres mucho Sí Es tu vida Es cercano a ti Es muy cercano Mi hermana No ¡No! Corre ¿No me quieres? Muy cercano a ti ¿Tú es cercano a mí? Sí María ¿Pari? Sí Yo que soy Que no sé quién es Oye 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 Bueno Bueno Siguiente ronda Hemos cambiado los papelitos José se ha despertado de la siesta Y le tenemos aquí con todos nosotros Vamos a empezar Tengo aquí el cronómetro ¿Qué os ha parecido la primera ronda? Muy bien ¿Os ha gustado? Sí Sí Los hemos puesto más difíciles Hay que decirlo Y vamos allá Tres Dos Uno Chico 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 Personaje público Sí Vamoso Sí Joven No 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 es no ¡Oh, Jim! No 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 De la televisión No Ha salido la televisión Ha salido pero no es Chicano Sí Canta Sí ¿Alabanza? No 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 ¿Soy chica o chico? Chica Chica No 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 Yo creo que era chica Es algo así No No Creo que es chica No Yo la conozco o es No 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 la conoces Si la conoces por el dicho de Ay, ¿qué tienes? No puede decirlo Vale, ¿es vieja o joven? Vamos a decir Mayorcita Es mayor Es de la televisión De la televisión Sí, sí Pero es de la televisión De España Siguiente Venga, yo Eh, sexo masculino O femenino No lo sé Es algo Eh, es un dibujo animado O algo Sí, sí No tenemos ni un duro tesoro Lo único que necesitamos es alcohol Y un paquete de tabaco Algo así De los Simpsons No es animado Es real Lúchate Es real Sí Pero como raro Es que no sé si es chico o chica Es chico o chica Es chico ¿Es chico? Sí, en verdad parece Es chico Es chico Sí El chico ¿Y es de los dibujos animados? No No Es de una serie Como una fantasía, ¿no? Sí Sí Fantasioso Pero es real Es real, existe Es un famoso No existe No existe Existe en la peli Pero como humano No de dibujitos Sí, de ciencia ficción Personajes Sí Eh De una serie o de una película Película Y hay varias, ¿no? Creo Eso es una pista Siguiente Chico o chica Chico o chica 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 Vale Edad Mayor, vieja Mayor, vieja Mayor Mayor De la televisión Sí Es real Sí Eh, gitana No Dice la verdad Que sepamos, no es gitana De Athena 3 No Tele 5 Sí Vale Eh, Sálvame Sí Belén Esteban No Anabel Patoja No Carmele No 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 lo vas a adivinar Eh, papadilla No Jorge Javier No Es chica, ¿no? Es chica Vale Eh, es real o animado Es real Vale Vale ¿Es de TikTok? No Eh, de alguna red social? No Yo, lo que es manejar internet, internet no, no, no soy muy propenso a estar enganchado en internet ¿En internet? ¿En internet? No ¿De la tele? De la tele Tiene redes, pero no es conocido por las redes, es conocido por otra profesión Vale ¿Algún programa televisivo? No ¿No? Ha salido ¿En algún reality? Es que yo no lo conozco Sí ¿En reality? ¿Para el hermano? No No ¿Supervivir? No ¿Operación Triunfo? No ¿La Voz? No 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 es cantante No Vamos, Fito, sigue Eh, me habíais dicho que era gitano Gitano Le podéis dar una pista, eh Sí ¿Es cantante? Dar una pista Sí Eh No ¿Famoso cantante? Es que cada minuto tenemos que dar una pista Vale, es pista Toca la guitarra Toca la guitarra Toca la guitarra No No Ya no está Ha fallido No Partió Partió Sí Vamos, María Es una pista ¿A ti hay que darte una pista? A ver ¿Quién es? No me acuerdo Eh, tiene una voz así un poco Un poco penurial Tiene los morros Tiene los morros Yurena No Yo la conozco Seguro que no Yo no creo Yo creo que tú oyes has dicho Que tienen los morros ¿Cómo? Yo la de la mano Sabría salir más antiguamente Ahora ya La veneno No 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 Es una película muy muy guista Muy famosa Torrente De la De la Más o menos Como si fuera El señor Harry Potter Una saga Es una saga Es una saga española Ya la había dicho Cariño Me ha equivocado No me he dado cuenta De nada De nada No me he dado cuenta Me he dado cuenta Señor de los anillos Venga, siguiente Yo Ayuda a decidir Conchita Sí Vale Vamos A ver Le damos una pista Su ex mujer Es muy 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 famosa En Telecinco Ese es María De cosas ya Belén Eh Jesús Y Muy bien Venga Vamos María Falta Eh Dame una pista Por C De casa Que decimos Tiene los morros Como Yo La de rocal No No Eso no decimos nunca Yo si lo digo ¿Se lo decimos ya? Vas a perder De marina ¿Cuál es de los rojos? No las conozco Es que yo creo que ha oído el dicho Pero no ¿Se lo decimos ya? Sí No sé quién es eso Lo que no Venga yo tengo que a liberar Diciendo Si ya te hemos dicho Claro Eso es Pero si te ha dicho Del señor Te has metido la pata Te hemos dicho Es como un fantástico Vale Lo hemos hecho en 7 minutos O 8 No lo sé No llevo el cálculo Es mío no vale Porque no sé quién es Pero es que es muy famosa María He oído el dicho Pero si me la pones No sé quién es Que sí Bueno Vamos Que no vas a saber quién es Ya hemos terminado La segunda ronda Aquí finalizamos el vídeo Creo que ha estado bonito Si queréis cuarta parte Porque esta es la tercera parte Porque hay dos más en mi canal Si queréis cuarta parte Dejádnoslo en comentarios Y lo vuelvo a llamar Y lo vuelven a hacer Y estamos aquí con todos vosotros La verdad que me lo he pasado increíble Me ha gustado más la primera ronda Que esta A mí también No sé por qué Y pensaba que esto iba a ser más Es que carme de manera No me volvete Pues nada chicos Nos despedimos Hasta el próximo domingo Os quiero mucho Rubén y adiós Hasta luego Adiós chicos Chau 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 Chau